Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con este tiempo emocional. Y en esta oportunidad estaremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía radica en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Desde esa época se estaba hablando acerca de Jesús. Y vemos aquí que, junto a la profecía que hay en Isaías, en Jesús tenemos una unidad y está el cumplimiento. Dios, hablando a los padres de Jesús, antes de que Él naciera, les estaba hablando de su función, pero les estaba hablando también de la potestad que tenía. Es Dios con nosotros. Y eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Esta expresión nos muestra una gran cantidad de aplicaciones. Una de ellas es que, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios se estaba acercando al hombre. Es decir, Dios no está tan lejano como a veces nosotros creemos que está. En realidad está más cerca de lo que creemos. Y Jesús es aquella persona por la cual Dios se ha acercado al hombre. Otra aplicación de esta cualidad, de este atributo de Jesús, es que estuvo o está en medio de nosotros. Para el tiempo en que Jesús nace, era Dios en medio del hombre, en medio del pueblo israelí, con ellos. Dios hecho hombre. Y para nosotros hoy día, por la hora del Espíritu Santo, por la hora de la cruz, por la resurrección de Jesús, Él está a la diestra del Padre, pero está con nosotros. Jesús es Emanuel. Es un Dios que se ha acercado al hombre, al perdido, para rescatarlo, para ayudarlo, para librarlo del pecado, para darle una esperanza de vida eterna. Dios, por medio de Jesús, nos ha demostrado que no está lejos y que está interesado en su creación. Está interesado en ti, como tú eres. Y quiere que por medio de Cristo Jesús tengas una relación con Él. Qué hermoso tener esta expresión aquí y esta profecía aquí, que ya está cumplida. Jesús ya vino, se hizo como uno de nosotros, llevó a cabo su acto redentor, resucitó, está a la diestra del Padre, y ahora nos permite tener una relación con Dios. Jesús es Dios con nosotros. Él es el Emanuel, del cual se profetizó en Isaías, capítulo 7, verso 14. Así que, si quieres tener una relación con Dios, si quieres tener cercanía con Dios, acude a Cristo Jesús, porque Él es ese Emanuel. Si quieres que tus hijos, tus familiares, tus amigos, tengan una relación con Dios, llévalos a Emanuel, a Jesucristo, porque Él es Dios con nosotros y nos va a ayudar en nuestro caminar. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!